¡Hola! ¿Cómo están? Soy Maxi Petrarca de Radio Columbo y estoy acá en la premiere de Top Gun. Sí, una película épica que se hizo la secuela gracias a Tom Cruise. Es la verdad un fenómeno. Estamos acá gracias a AIMA, Argentina y obviamente ESM Marketing. Agradecemos junto del corazón que esto es increíble. Tenemos música de la Top Gun original y además de eso un montón de artículos que la verdad que te emocionan. Miren todo este equipamiento original que tenemos acá para poder ver. Miren acá se puede sacar justo con el póster. La verdad, divino. Podemos ir viendo, mirá, vestimenta original. La verdad que es increíble. Después, una de las sillas con la que uno puede expulsarse del avión. Otro asiento de ya estable. Y así concluimos una de las mejores premieres de este año. Así que bueno, no se pueden perder Top Gun Maverick. La verdad que fue increíble. Me hizo llorar esta gran película. Me emociona a seguiños, a los actores originales de la primera. Al director Tony Scott que lamentablemente falleció después de haber hecho la película que fue icónica. Y es una persona muy conocida porque es hermano de Ryan Scott, un director de cine de 10. Así que vénganla a ver porque además Tom Cruise la rompe. Es un fenómeno. Él no usa dobles y lo respeta. Chau chau. Antes de irte, si te gustó el video dale me gusta, compartilo, suscríbete y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby. ¡AH! ¡Gracias! ¡Y es el King del mundo! ¡¡Woohoohoohoo! ¡Woohoohoohoo! ¡Gracias!